Su momento ha llegado Aquí está Nelson Cercado El Renacido Solo, solo en la ciudad Busco, busco un gran amor Solo, solo en la ciudad Busco, busco un gran amor Que ella me quiera, que ella me ame Pa' no andar llorando Que ella me quiera, que ella me ame Pa' no andar sufriendo Que ella me quiera, que ella me ame Pa' no andar llorando Que ella me quiera, que ella me ame Pa' no andar sufriendo Una copa, dos copitas, tomaré yo por tu amor La primera copa me dice ya no tomes tanto La segunda copa me dice que siga tomando La primera copa me dice ya no tomes tanto La segunda copa me dice que siga tomando Música Mis amigos muchos sufren y me burlaba de ellos Mis amigos muchos sufren y me burlaba de ellos Yo no creía en el amor y me tocó perder Maldito amor, triste fracaso, que triste lamento Yo no creía en el amor y me tocó perder Maldito amor, triste fracaso, que triste lamento Llorando, llorando te olvidaré Tomando, tomando recordaré Subiendo, subiendo caminaré Y con mi guitarra te olvidaré Llorando, llorando caminaré Subiendo, subiendo caminaré Tomando, tomando yo viviré Y con mi guitarra te olvidaré Llorando, llorando, llorando te olvidaré Llorando, llorando te olvidaré Tomando, tomando recordaré Subiendo, subiendo caminaré Y con mi guitarra te olvidaré Llorando, llorando caminaré Subiendo, subiendo caminaré Tomando, tomando yo viviré Y con mi guitarra te olvidaré Y con mi guitarra te olvidaré